Bueno, mi outfit es incalculable porque me lo han hecho en Late Checkout, la marca de Zetangana, y la verdad que no sé cuánto vale. Estoy muy agradecido por lo que han hecho. Realmente no sé cuántos miles de euros o cuántos cientos de euros puede valer, no tengo ni idea, pero lo que sí tiene valor es valor sentimental. Zetangana Late Checkout, estoy muy agradecido. Grandes. Ok, hola. En mi outfit traigo unas chanclas con adidas, traigo unos calcetines Nike. Creo que las chanclas me costaron como 20 euros y los calcetines la verdad no sé. Y luego traigo esto, que no voy a decir cuánto cuesta, pero lo encontré y parecía de boxeadora y dije, bueno, pues hay que comprarlo. Hacer la tarjeta, cerrar los ojos y ya. Ah, este topo es de Nike. Estos lentes me los prestaron, no son míos, me los robé. Y estos también me los robé. Es en mi outfit. Bueno, pues primero balón complemento, 20 euros. Zapatillas Calvin Klein de 140, 150. Pantalón, la verdad que no recuerdo, en torno a 50, 60. Camiseta XS, bien apretadito, del mango, 20 euritos, pendientes de 3 euros. Llevo ya cuatro años con ellos. Gafas, unos 80. Corte con barba de mi barbero de confianza, René de Móstoles, 16 euros. Fino, fino. Vestidos del Bershka, que me costó como unos 25, 30 euros. Los zapatos son del pool, que me costaron también unos 30 euros. El bolsito es de mango, que fueron unos 20 o así. Y accesorio, pues estará… Aquí hay dinero, la verdad, entre 200 o así. ¡Oh! Perdió la humildad. Yo no voy muy holgado este año porque volver otra vez a ir de traje en un sitio con 38 grados no creo que fuese una gran idea. Llevo unos pantalones de Mijotucci, una camisa en manga corta, que dicen que es un poco corta, pero me da igual porque paso a sudar de Lacoste. Y nada, unas zapatillas Nike y poco más, la verdad. Las he limpiado todo lo que he podido, pero es que les tengo que comprar unos cordones. Sin cordones no creo que las tenga bien. Y un reloj de Lacoste. No creo que valga ni 300 pavos, lo que llevo. 300 o 400 pavos. Voy normal. Sin más. For real. Eh… pues zapas de Antonio Morato, pantalón de Antonio Morato, esto también de Antonio Morato y esto también de Antonio Morato. Yo creo que todo el conjunto lo he comprado hoy, así que yo creo no. Son 350 con también este bolsito de Antonio Morato y la las gafas del Rayo de Barcelona, de la Kingsley, que no sé cuánto cuestan, pero son las mejores de todas. Y ahora sí, el cinturón de la velada, que es sin duda el complemento más especial de todos los que llevo. Velada 2, campeón. Tengo que decir mi outfit, ¿no? Pues nada, el outfit yo lo titularía, perdón por mi voz, Ankara & Peter. Yo creo que está claro meter también el de Vicente y el de Agustín. Unos calcetillas que me regaló un suscriptor, en las crocs de Rayo de Agüí, operativas y ready. Y nada, para apoyar a nuestro amigo en un día muy especial, Ankara & Peter. Ah, bueno, ¿cuánto vale? 10-15 euros. Bueno, chaqueta, 80 euros, algo así, la mesita 10, pantalón 50, 60, zapatos 50, reloj ni idea, carisma, no tiene precio, no tiene precio. Bueno, por mi parte, yo tengo acá una camisa que compré en el corte inglés, creo que sale 60 euros más o menos. No sé, un pantalón de vestir, como le digo yo, un short, 15 euros, medias, que no sé, 5-10 euros, y las zapatillas que me salen un poco más caras, como 120 euros. Y después, nada, esto que no tiene precio es dos cintitas de Argentina y de Boca, y una cadenita que era de mi abuelo y esto también. Vamos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos de 2Js, cadenita de 40, creo, estos pandores, reloj, no sé tampoco, collar de 2Js, anillo de 2Js, camiseta de, ¿cómo se llama? Uniqlo, baratita, esto también de Uniqlo, Uniqlo, zapatito y, pues nada, esta carita. ¿Cuánto vale estos? Y pieza personalizada, pero bueno, la camiseta que tendrán. El diseñador, no sé, 10. 10, 10, pantalón 30, se han pasado con la cremallera. El pantalón no sé tampoco, yo qué sé, que no, 40. Sí, D-square, esto es D-square. Esto es Sandro, realmente lo más caro es esto. Sí, y la gorra, y la gorra. No es mucho, no es mucho. No es mucho. Eh, pues a ver, estas gafas, me las he comprado para esto, porque como nunca me he comprado gafas ni nada. Me he dicho que lo hago contigo. Vale, perfecto. Vale. Eh, Marisabeth, no tiene precio. Yo no, vamos a ver. ¿Me vas a decir tú que cuesta mi outfit? No lo sé. Pues invéntatelo, a ver si es verdad. Vale, vestido de Richard Gere. De Richard Gere, mi primo. En colaboración con Villabón. Ajá. 230 euros. Ah, perfecto. Golso. Sí. D- piel de guapití. No, de guapití no, no hay que hacer eso para los animales. Eh, 30 pavos. Ajá. Tacones de... Robert Pattinson. 25 euros. Genial. Tacones de Chodivarius, 19, no, 15 y el de la rebaja del otro día. Vestido del Zara, 12 euros, 95 la rebaja. Golso, no me acuerdo, pero no más de 20, porque no me gasto más de 20 euros en un bol. Y lo mío, pues yo me compré las gafas para esto. Las gafas, estas son unas Ray-Ban, 150 euros creo. La camisa de Paradise Found, que es una marca de Estados Unidos, así que hace cosas hawaianas, que está guapa, 90 pavos. Los pantalones estos me los ha comprado mi hermana en el Zara, no sé cuánto le ha costado, creo que 20, no lo sé. Y los moccasines estos son míos de hace 10 años, me los compró mi madre, no sé cuánto fue. Ibai, deja de robarme contenido, cabrón. ¿Qué decir? ¿Qué quieres? Solamente que diga mi outfit y ya está. Pero quizá un poco de sobrado, ¿eh? He ido hoy por la mañana a la tienda de Gucci y les he dicho hacedme outfit completo. Me han puesto de arriba abajo y alrededor de 6k. Todo. Sí, todo. Ganan hasta los calzoncillos. Un millón de pesetas, aprox. Vale, pues yo empiezo por las botas, que creo que es lo más tocho. Son de una marca británica, me han costado 200 pavos, más o menos. Luego los pantalones son del Bershka, unos 50. Llevo una cuerda, modo de cinturón. Esto no lo cuento. La Cammy del United es la de esta temporada, pero la pillé rebajada a 50 pavos. La sudadera es básica y me costó 5 euros, la verdad. La gorra, ojo con la gorra. Make up, Peter, great to begin. Para el combate, no sé lo que vale, la verdad, me lo han regalado. El pañuelo es de una tienda vintage de segunda mano, me ha costado también 12 euros. ¿Y qué me queda? El bolso de Aliexpress, unos 7 pavos. Y las gafas del chino, un euro. Pues yo tengo una camiseta Sandor de 200 euros, un collar de 30 euros de mi abuela. Pantalones jaded London, una marca de diseño de Londres, 200 euros. Las gafas en Pory Armani, que también cuestan 150-200. Un Asconverse edición tela araña, que no sé exactamente cómo se llaman, pero valen 200 euros también. Edición tela araña. Y el cinturón Nike, muy básico, de vintage, 30 euros. Yo por aquí tengo pantaloncitos Trama Rosa, una marca italiana, 200 euritos. Tenemos aquí las Danglou Valerian Blue creo que son. 180 me costaron. Y el polvo robado a mi primo, a mi primo Miguel. Un besito. Ok, George va primero. Hola, me llamo George y tengo un shirt. Un shirt, $1,000,000. Pants, $5,000. Shoes, $120. Watch, $3,000. Nada. No, 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 no. No lies. No lies. No lies. No lies. $400. $400. Creo que la shirt es $250, probablemente. Pantos, $100, probablemente. Shoes, $200. Ya, alrededor de eso, probablemente. Mi watch es $10,000. ¡Woooh! Y luego este es $1,000. Y también, todo esto aquí es más expensive que estos idiotas le dijeron. Así que sabes. ¡No! ¡Uh-huh! ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú, empieza tú. A ver, bambas. ¿Cuánto valen estas, Eric? No sé, $100. $100. Los sitios normales del Zara. Pantalón de fake coach. Aún no se sabe el precio, pero alrededor de $50. Manillos, ponte unos $50, $60 cada uno. Es todo igual, $50, $60. El collar. $150, $200 creo que vale, ¿no? $150 y esto un poco más de lo mismo. No, este vale $300. Este vale $300, yo qué sé. Chaqueta, esta... Esta no tiene precio porque la han hecho única y exclusivamente para la velada. Materiales, unos $80. Y mano de obra, no se sabe. Vamos a poner $150. Y esto, $120. Y esto, básica, tirante, $7 euros. Me falta también el reloj, creo que son unos $250. Nice. Y clic. Zabato del Zara, $40 euros. Calcetines, máximo duty, $25 euros. Pantalones del Zara también, $25 euros. Esto, igual que la de mi hermano, nos lo han hecho por aquí. Y $80, $100 euros, pero no se sabe. Bolso, $120 euros. Interior, $15 euros. Joya, esta creo que vale $250. Y esta, $100 y pico. Bien, ¿no? Y esto, otro $100, creo, algo así. $80. Sobre todo, dad las gracias a Chu Yeis. Y a Fake Oats. A Police y Fake Oats. Duro, otra marca. Vale. El vestido es de la Crochet y está alrededor de los 300 euros. Todo de lentejuelas, azul, clarito. Tacones están alrededor de los 100 euros. Los colgantes son de oro blanco. Y los anillos, que este es de Swarovski y este es de Pandora. Más o menos es todo lo que llevo. Luego ya el pelo. Vale, gorra siempre, Robert P.G. tiene que llevar gorra, $30 euros. Chalequito Jordan, $40. Camiseta Tommy, $50. El pantalón, no sé, $30, no me acuerdo. Calcetines, $10. Hace mucha calor, hay que bajárselos. Y bambas, $110. Sin muchos lujos. Los zapatos, la verdad que no me acuerdo cuánto me costaron. Yo qué sé, creo que eran $30 y algo. El vestido es de Zara y creo que me costó como $20, ya lo tenía. Y digo, pues me lo voy a poner. Rojo es como muy boxeador. No sé, me lo estoy inventando. Las $30 estas me han costado $7 euros. Y luego esto es de un diseñador australiano que se llama Antonio Manchado. No, es mentira. Es de chino. Lo he pegado yo y he estado toda la tarde pegando piecita por piecita en el pelo aquí para darle un toque. Ya está. Bueno, pues voy bastante sencillo hoy. Llevo una camisa de seda de Gantt que está muy chula por unos $200 y pico. Los vaqueros son bastante baratillos, unos vaqueros normales de toda la vida. Unas Jordan Low que me gustan mucho, que costarán unos $200. Y poco más, las gafas de Tom Ford que me encantan y sin más. Lentes me costaron $2. Allá en Chile, nada. Esta pasamontañas me lo regaló mi amigo diseñador Pani. Este outfit también me lo regalaron porque soy pobre. Esta zapatilla de Hello Kitty re zarpadas cuesta 55 euros. Me las compré de Bershka. Y nada, las medias me las compré a 8 euros. Me hizo descuento la señora porque costaban 10 euros. Y la bochilita de la zona Kips del Zara. Esta me costó como unos $15. Ese sería mi outfit. Pues el outfit otra vez fue diseñado por Mauro Garfias. Es un diseñador mexicano. Básicamente, todo es hecho por él. Tanto la camisa como la playera, el short. Los Nike también son tuneados por él. Y la gorra, pues, básicamente a juego con los zapatos. Todo me salió, si no estoy mal, en $1.000, aproximadamente. Ay, qué vergüenza. Empiezo ya. A ver, Ibai, me han dicho que te cuente mi outfit, se dice. A ver, Zara, el pantalón Zara, las zapatillas Don Algodón. Y lo más valioso que llevo, que es un regalo que me hicieron, es este olso. Pero luego también llevo mi abanico de Alejo. El conjunto es entero de Louis Vuitton. Es una colección de este verano, ¿vale? Para verano. Japatillas, pantalón… Calcetines del Zara. Tres euros. Es lo más barato. Y el conjunto, no sé, pues… es un regalo. Entre dos y tres. Ahí todo. Vamos a empezar con lo de arriba. Esta, pues, es una gorra… No tiene precio porque me la regaló Rivaldiós. Las gafas son de la capa Louis Vuitton. 560 euros, algo así. La camiseta… No conozco la marca, pero me gustó mucho. 320 euros. Y el pantalón… 150 euros. Y las zapas… 150 euros también. Ah, y el reloj… Pues un Apple Watch de toda la vida. O sea, 400 euros. No sé los precios exactos porque me lo ha conseguido mi estilista. Pero bueno… Ay, las gafas ya valen menos. Las botas… El calcetín de la NBA no es con el conjunto. Es para que no me haga daño. Pantalones… Cinco tallas más arriba y subidos hasta aquí, pero bueno. La gorrita de Red Bull yo creo que le la toque. Camiseta… De War Barton. Y esta camisa que es de Muro, que es la misma marca que el pantalón. Y las gafas que están ya son gratis. Entonces… 0 euros todo. Bueno, yo… Puedo empezar por el sombrero. El sombrero también me lo diseñaron ahí en la mano. De artistilos, manchegos… No sé cuánto vale. Pues la camisa sí que… No recuerdo dónde la compré, pero fueron como 20 euros o algo así. El pantalón es del Verska, que creo que son 20 euros también. Los zapatos son Emidio. Me costaron… 250 o así. Y el reloj, otros 250. Y el pelo en el pecho, que es de mi padre, que son sin pagones. No, no sé. Es Luis Butón. La gente sabe cuánto vale. Me siguen de tatuarte. Ya para… Media Valenciaga, Luis Butón. Conjuntito Luis Butón. Esta remera la compré en Los Ángeles, en un local ahí de diseñador. Esta cadena me la hizo un collero de Argentina, pero la diseñé yo. Estos son Bottega Veneta. Y esta es la pulsera para entrar. Este es mi outfit plan B porque se me rompió el primero que me mandé a diseñar. Así que… Nada, medio de improvisado, pero me mandé a hacer estos aritos. Las hermosas. Gracias. Y le agregué el volado al zapato, pero esto es industria argentina. Esto es de una marca de Cociuco. Venimos ahí, bloqueados. ¡Gracias! ¡Gracias!